Música Entre los 20 mejores artistas emergentes a nivel internacional. Después, últimamente en Sydney, ahora participo en Colonia en otro certamen internacional, estoy entre los 20 finalistas. Es el dibujo más grande que he hecho en mi vida. O sea, prácticamente cuatro metros por cuatro metros. Y instalarlo allí ha sido todo un reto. Cómo los transeúntes que pasan por esa escalera pueden llegar a unirse en una especie de sentimiento gracias al recuerdo colectivo que cada uno, por ejemplo, en este caso es mi padre, ¿no? El que está retratado, pero todo el mundo tiene un padre. La repercusión ha sido bastante buena. Incluso a nivel internacional me están llegando algunas propuestas, por ejemplo, de Estados Unidos para hacer algo similar por allí. El dibujo es mi punto de partida y también mi punto final. Yo trabajo mucho con el tema de la memoria colectiva. Es algo que es lo que más me atrae ahora mismo. Con lo que más disfruto es con venir al estudio a trabajar. Es que es así, las obras vienen y van, ¿no? Es decir, cuando empiezas una pieza nueva es como que empiezas a reinventarte. Yo disfruto mucho más aquí en el estudio que inaugurando en una exposición. Un hito para mí es Alex Katz, ¿no? El tío tiene noventa y tantos años y sigue trabajando. Y para mí mi sueño será ese. El que me vea, ojalá que con noventa años, y pudiendo seguir trabajando y haciendo buenas exposiciones.